Solo hay dos opciones después de una tormenta invernal Quedarse en casa esperando O salir a explorar Y creo que es más divertida la segunda ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a un nuevo video del canal El día de hoy nos encontramos en un trekking impresionante Hacia un lugar llamado Glaciar Vinci Guerra Estamos haciendo trekking con una empresa llamada Town Que al parecer en lengua yamana significa glaciar Y es justamente donde nos dirigimos Ahí también hay un lugar llamado Laguna de los Tempanos Justo hoy en la madrugada empezó una tormenta de nieve Justo prácticamente el invierno está como retrasado Entonces justo hoy en la madrugada se dejó venir toda la nieve posible que pudo caer Y miren como está el camino O sea literalmente tenemos las piernas enterradas Es un trekking aproximadamente como de 5 horas de subida Justo aquí vamos a cruzar un río La primera etapa complicada ¡Epa! ¡No! Tendré que brincar Uy, listo Empiezan las subidas Las reiteradas subidas que tiene Bueno, ahora sí damos inicio al recorrido Aquí principalmente estaba el letrero donde se comienza Son alrededor de 7 kilómetros Lo que dice Agus que es nuestro guía Son aproximadamente entre 2 horas, 2 horas y media Ahí el letrero lo tiene marcado que son como 4 o 5 Porque es ida y vuelta Así que serán 14 kilómetros ida y vuelta Si todo sale bien Podremos visitar la Laguna de los Tempanos Y si todo sale bien Una cueva muy muy interesante Que está justamente ahí al lado de ese lugar Uy, no Quiero que vean eso en serio Pues vamos ¡Vamos! Pues al parecer ya nos encontramos a mitad de camino Llevamos ya la primera subida empinada Estamos ya como en un plano horizontal Por así decirlo Pero al parecer todavía faltan como otras 4 subidas así empinadas Y la última que es la más larga de todas Miren, ahorita está bien hermoso aquí el paisaje Justamente aquí mis compañeros van dejando la huella Eh, qué complicado para el guía Porque él tiene que ir abriendo todo, todo el camino Somos los primeros el día de hoy en subir Entonces no hay un camino marcado Al parecer viene otro grupo detrás Este, como dentro de dos horas o algo así Estarán subiendo también ellos Y pues nada Ya les dejamos el camino marcado Pero por el momento a nosotros nos toca hacer el trabajo difícil Que es pues marcar el camino Pero miren esta belleza de paisajes O sea, es una locura Ir caminando entre esto Está increíblemente hermoso, en serio No es lo más fácil, eh Lo bueno que tenemos estos palos Porque si no, estaría más complicadísimo Miren esto Bueno, estamos a punto de hacer la segunda subida Casi vertical Y quiero que vean la cantidad de nieve que hay Miren, o sea, literalmente se te entierra Hasta las rodillas Pareceríamos avanzado como 3, 4 kilómetros Todavía nos queda un resto Pero nada, la idea es estar llegando a las 12 y media, ¿verdad? Y así, la idea es que ahora en media hora Tenemos que salir del bosque Ok Y estar en lo que sería en la alta montaña Ok Bueno, al parecer queda un lapso de media hora aproximadamente Si vamos a buen paso Salimos del bosque Y ya tocaba ver qué tan alta está la nieve Allá en la planicie, por así decirlo, ¿no? A ver si podemos continuar Dice que, o sea, esto es nieve alta No hay bastante Pero allá es donde vamos a notar Si de verdad podemos continuar Solamente miren la cantidad de nieve que hay aquí O sea, este palo mide alrededor de un metro Y literalmente, miren O sea, estoy enterrado completamente A ver, vamos a seguir esto Y quiero que se pongan a pensar Que esta nieve solamente fue de 12 horas Toda la madrugada que estuvo nevando Gente, pues acá Agustín me dejó ser el guía En este momento me está tocando hacer el camino Así que los de atrás Los de atrás dependen de mí, gente Bueno, pues parada técnica Para calentarse un poquito Quiero que aprecien la cantidad de nieve Que hay enfrente de nuestra Y el glaciar está justo en ese pico Que ven ahí Justo detrás Está la laguna de los Témpanos Y ahí mismo está el glaciar Pero como ven Es imposible pasar por aquí Bueno chicos, pues ya vamos de bajada Porque pues no pudimos seguir subiendo realmente Y pues el tiempo apremia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!